Esta mañana a toda la gente que sigue las transmisiones a través de Sachila en Línea, en esta mañana de este día, sábado 10 de agosto de 2019, pues nos dirigimos a un evento que fue convocado el día de hoy por el comisariado digital de Santa María Sachila, Juvenal Aguilar Martínez, quien convocó a la sociedad civil, a diferentes grupos, organizaciones, para escribir Sachila en la parte poniente de nuestra población, ese lugar hacia donde nos dirigimos, mientras les mostramos un poquito de este lado de la carretera, el campo, y pues la verdad que es un lugar bastante bonito. Al final vamos a tratar de compartirle algunas imágenes de este espacio y arribamos al lugar donde ya están bastantes personas acomodando ya las piedras y algunas otras familias están sentadas descansando, tomando el almuerzo y pues vamos a compartirles algunas impresiones de las personas que están participando en este evento. Nos encontramos en esta mañana de este día sábado, donde fue convocada la comunidad en general y diferentes organizaciones para participar en este proyecto que denominaron Escribamos a Chila. Y nos encontramos, queremos que te presentes tu nombre y que nos hables acerca de la actividad, cómo está participando el Club Pandas. Claro, hola, buen día a todos. Mi nombre es Marcos Ángel Antonio, me dicen El Tanque, entrenador de Pandas Training Club. Y pues nada, mira, aquí nos encontramos con todo el equipo, parte de los niños, parte de los adultos del club, pues apoyando en esta construcción de las letras gigantes, letras monumentales del proyecto denominado Escribamos a Chila como un extra para la población, un atractivo más de esta comunidad sachileña que obviamente se espera que repercuta de manera positiva en las personas que nos visitan de fuera y obviamente en el turismo local. Entonces aquí estamos, en este caso nos tocó a nosotros la letra Z, estamos ya construyéndola como ustedes pueden ver por allá. bastante grande la letra, unas letras de 26 por 6, están bastante grandes, es muy amplias, mucho trabajo, tuvimos que construir aquí una cadenita humana para empezar a avanzar. Y pues bueno, hace aproximadamente un mes se acercaron a nosotros con este proyecto de reforestación, de creación de nuevos espacios turísticos para Sachila y bueno, estamos tratando de apoyar en lo mejor que podamos. Ok, ¿cuántos integrantes del club están participando hoy en esta actividad? Ahorita tenemos aproximadamente 30, 30, hace 8 días por cuestiones de tiempo nos acompañaron menos, unos 15 más o menos, menos de la mitad, 15 o 14. Ahorita traemos muchísimos más, vinieron, se motivaron también y este, sí, tenemos más o menos 30. ¿El rango de edad más o menos, entre qué rango siguen las edades? Claro, mira, en el caso del club, no tenemos una edad límite para arriba, ¿no? Todas las personas son bienvenidas, este, mientras quieran mantener su salud y para abajo, la verdad es que sí tenemos una edad límite de 7 años por las cuestiones de, precisamente del desarrollo de los niños. No es hasta después de esa edad cuando ya podemos ya empezar a incluir actividades físicas, más en forma. Por eso es que contamos con pequeñines desde 7, 8, 9, 10, hasta adultos, ¿no? No tenemos edad límite para arriba. Entonces, este, pues yo creo que alguna invitación allá para la gente que se sume a estas actividades que, pues tienen, yo creo, varias vertientes, tanto el tema de salud como tiene que ver con el aspecto sociocultural. Claro, pues, como bien lo dices, ¿no? Las actividades realmente son bastante recreativas, te la puedes pasar muy bien con toda la familia, con tus amigos, con conocidos, pueden traer a los niños. Y obviamente, para poder generar los espacios se necesita muchísima ayuda, ¿no? Primero que nada, lo que quiero decir es que se acerquen, que nos apoyen a crear este tipo de espacios, el lugar está siendo acondicionado de manera muy correcta por parte de las personas que están llevando el proyecto. Los artistas hicieron un excelente trabajo, delinearon las líneas muy bien, pero se necesita mucho apoyo para que esto empiece a crecer, empiece a surgir, ¿no? Empiece a tomar forma. Y una vez que ya esté, bueno, pues, darle vida, ¿no? Mantenerlo. A veces, desafortunadamente, tenemos un poquito de mala cultura de ir descuidando los lugares con los que contamos dentro de la población. Y, bueno, es importante que las mismas personas los cuiden. La cuestión de la basura, la cuestión de no ir deteriorando los espacios, creo que es importante, ¿no? De momento que se acerquen, que nos apoyen, que nos ayuden. Cuando nosotros hacemos la invitación, es porque ya contamos con el transporte, con refrigerio, como puedes ver, tenemos ahorita música. Entonces, el ambiente está muy agradable, el clima a veces se presta mucho. Ahorita estuvo la mayor parte de la mañana nublado. Entonces, se presta mucho para estar aquí un rato, ¿no? Ahora sí que, como se dice coloquialmente, cotorreando, echando el relajo y también conviviendo con los compañeros, con los amigos o con la familia. ¿Algo que quieras comentar acerca de, o...? Nada, pues hacer el reconocimiento, ¿no? Primero que nada, a las personas encargadas del proyecto, a Comisaría de Gidal, a todo su equipo de trabajo, a los artistas, a Revilla. Están haciendo un excelente trabajo. Lo único que estamos haciendo nosotros como Pandas Training Club es aportar un granito de arena, venir, tratar de apoyar y hacer que esto crezca, ¿no? Felicidades por todo lo que están haciendo y, bueno, esperemos que esto siga y siga creciendo, que es para bien de la comunidad. Perfecto, gracias. ¿Cómo te llamas? Elian Uciel Díaz Maldonado. Estoy apoyando en... Como puede ver, aquí estoy. Acabo de hacer como de todo esto para acá. Me gusta cuidar de la naturaleza. ¿Qué edad tienes? Nueve años. Que ahorita estamos llevando piedras de hasta allá, hasta acá, en fila. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Evelyn Nicol Ángel Victoria. ¿Cuántos años tienes? Diez años. Diez años. Platícanos, a ver, ¿qué te parece la actividad que están realizando hoy y qué están haciendo? Pues, la verdad, es una actividad muy bonita, porque a nosotros nos tocó hacer la seta de Sachila, Sachila, nuestro pueblo querido. Pues invita a la gente que venga, que conozca esta parte de Sachila y que cuando venga la cuide. Sí, lo primero, lo primero es que esto nos está costando mucho trabajo, porque primero acarriamos piedras desde allá hasta acá, pero se creó la... dijeron que mejor iba a ser una cadenita de hasta allá, hasta acá y traían las piedras acá. Invita a la gente que cuando venga a esta parte que cuide y que no tire basura. Mire, los que vengan acá, cuiden el lugar, porque esto nos costó mucho trabajo, ya llevamos acá como unas dos horas y pues, y como ya empezó el sol fuerte, pues estábamos acá. Pues muchas gracias. Sí. ¿Nos repites tu nombre? Evelyn Nicol Ángel Victoria. Gracias. Queremos que te presentes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Heidi Ruiz, soy originaria de la vía de Sachila y soy boxeadora. Ok, pues queremos que nos cometas un poquito acerca de la actividad que estás realizando el día de hoy. Ah, pues en esta actividad estamos realizando la letra Z que se va a formar aquí y vamos a... se tiene que ver a vista aérea, por eso son con piedras de río, como puede observar. ¿Nos repites tu nombre? Ah, mi nombre es Heidi Ruiz. Heidi Ruiz, ¿y eres boxeadora? Sí, boxeadora, club de boxeo panos. Y seguimos recopilando pues toda la actividad que se está realizando en esta mañana aquí en la vía de Sachila y nos encontramos con... Beatriz Rivas, del taller gráfica libre y mi compañero Adriana Aguirre, igual del taller gráfica libre. Y pues nosotros nos sentimos bastante agradecidos de estar aquí apoyando, colaborando con esta actividad. Para nosotros significa de alguna forma integrarnos a esta comunidad, ya que somos de afuera, somos de la ciudad de Oaxaca. Y que nos tomen en cuenta para venir a apoyar y a poner, ahora sí que nuestra piedra, como nos sentimos parte de la comunidad, creo que lo que menos podemos hacer es venir y apoyar, ¿no? Y conocer y convivir es una gran oportunidad para nosotros, para relacionarnos, ¿no? Y conocer a las personas que también viven acá. Hemos tenido la fortuna de ya colaborar y conocer a varios compañeros de diferentes colectivos, como Sanarte, el Club de los Pandas, con esta Denise y el Panda. Y pues nada, agradecer, ¿no? Por esta iniciativa y sobre todo que la iniciativa también la difunden, ¿no? A llegar hasta las personas que llegamos, ¿no? Para poder vivir acá. Y pues nada, muchas gracias. Muy contentos por la invitación también. Y pues bueno, yo creo que extender la invitación de que pues igual este lugar es de Sachila y qué bueno que se vuelva un lugar también como en común para la gente, ¿no? Y pues disfrutar que es un lugar muy bonito, este espacio. Y bueno, pues extender la invitación todavía para pues venir a que pongan su piedrita aquí con las letras de Sachila. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Queremos que te presentes, por favor, y nos hables acerca de la actividad que se está realizando. Hola, ¿qué tal? Amigos, mi nombre es Alberto Revilla. Y en esta ocasión estamos aquí coordinando junto con el comisariado ejidal y diferentes clubs deportivos de Sachila como son los Pandas, como son la escuela de béisbol y otras organizaciones. Estamos coordinando aquí las letras de Sachila, ¿no? Que se están realizando aquí en la parte poniente del pueblo. Es una zona, como ustedes conocen, pues muy bonita, donde pues hay muchas cosas que hacer. Entonces, este, estamos haciendo esta propuesta para realizar las letras y que también, este, nos podamos apoderar de esta zona y darle un buen uso, darle, este, pues sí, que las familias vengan. Bueno, sabemos que las familias de por sí de Sachila son muy dadas a venir a esta zona. Entonces, queremos que también ellos colaboren con nosotros para poder hacer estas, estas letras. Ya que, pues como se dan cuenta, pues son unas letras bastante grandes. Tienen 25 metros de alto por 10 de ancho. Entonces, este, pues queremos que toda la población nos apoye para que venga a poner su piedra y, pues que también se venga a recrear un poco en esta parte del pueblo. También, este, como lo comenté hace rato en coordinación con el Comisario Digital, pues están rehabilitando varias zonas aquí en este lado. Este, ya se hizo la pista Las Azucenas, que es de off-road. Y próximamente, este, estaremos haciendo otras actividades con otros clubs, como son los de ciclismo. Este, también estamos invitando a grupos como los danzantes de Zancudos, que vengan a adoptar una letra, ya que, pues este, como se dieron cuenta, pues sí está un poco cansado. Entonces, este, esa es la invitación para que todas las personas que quieran venir a poner su granito de arena, en esta ocasión su roca, pues que vengan y que nos acompañen. Estas actividades estarán haciendo cada ocho días, los días sábados y domingos, para este, para que lo vayan planeando y puedan venir a disfrutar de una mañana aquí en convivencia con todos sus hijos, todos sus hijos y, este, pues puedan venir a hacer un poco de ejercicio también. ¿De todas las invitaciones a la comunidad en general? A la comunidad en general que quiera venir, este, como les decía, a poner su roca. Este, yo creo que va a ser beneficio para todos, pues ya, ya que, este, lo que se trata es de que nos apoderemos de esta zona no natural y seguirla conservando. Que no, este, pues venir y lo que sí les pedimos a la gente es que sean responsables las que vengan, que se lleven su basura, que traigan todo lo que traigan, pues, este, la cosa es dejar limpio la zona, ¿no? Y que aprovechemos como debe de ser y seguir conservando la naturaleza que tenemos de este lado poniente de la población. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, siguiendo con la documentación de la actividad convocada esta mañana por el comisario ejidal, nos encontramos con, queremos que nos presentes, a qué organización perteneces y que nos hables acerca de la actividad que estás desarrollando. Bueno, buenos días, este, David, a toda la audiencia. Este, mi nombre es José Manuel Enríquez Torres, entrenador de la escuela de formación de la, de béisbol de Sachila, Club Gigantes. Eh, nosotros pertenecemos en estos momentos al H Ayuntamiento de la vía de Sachila, en coordinación aquí con el comisario ejidal que nos hizo una atenta invitación, pues, aquí estamos en, pues, apoyando, ¿no?, a las labores que él está realizando para la población. ¿Qué letra les está tocando? ¿Les tocó a ustedes una letra o están apoyando entre varios? Bueno, ajá, por la invitación que nos hizo, nos tocó la letra L, la L, que está ahí. La L de Sachila. Entonces, este, ya está concluida, bueno, ya está por concluirse, entonces, esa, esa letra aportamos para, para apoyar. Este, más o menos, por parte de, 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 de tu, de tu grupo, ¿cuántas personas están participando? Bueno, ahorita aproximadamente son 26 alumnos, entre ellos, pues, está un selectivo que está compitiendo en la Liga Eduardo Vasconcelos, Liga Mateur de Béisbol de Oaxaca. Eh, ahí están los muchachos, aproximadamente de 13 a 17 años están compitiendo en ese torneo. El torneo dura medio año, de junio a diciembre, entonces, ahí están poniendo el nombre en alto de Sachila los muchachos. Ok. Y también, más aparte, pues, los niños que están entrenando en la escuela, que se están, este, desarrollando para, pues, poder desempeñarse en una liga. Ok. Pues, pues, queremos que hagas la invitación allá a las personas para que se suban a estas actividades que, aparte de que son recreativas, pues, contribuyen también con el tema ambiental y de salud. Ambiental, no, pues, la invitación está para todo el pueblo en general, para que se unan también a esta noble causa para el medio ambiente, ¿no? Ya que, pues, se está deteriorando, entonces, pues, necesitamos rescatarlo, ¿no? Rescatarlo con apoyo, granito en granito y, pues, a seguir luchando por rescatar el ambiente y también invitarlos para la escuela de formación de béisbol para que se unan. Están todos los invitados, los niños, jóvenes, personas adultas para que se integren, para que tengan una mejor calidad de vida en el ámbito deportivo. Y se desarrollen, ¿no? Que desempeñen una actividad deportiva. Ok. Pues, muchas gracias. Gracias, David. Y nos encontramos con un integrante del equipo. Juan Andrés Matos Pacheco. Queremos que nos hables acerca de la actividad que estás realizando el día de hoy. Pues, a mi parecer, estuvo bien. Fue un trabajo en equipo. Este, todos participamos y, pues, sí, estuvo un poco laborioso. El problema fue rellenar las letras. Lo demás, el contorno fue lo fácil. ¿Desde qué hora llegaron ustedes? Llegamos desde las ocho. Desde las ocho. Exacto. Pues, queremos que hagas la invitación allá a las personas para que se sumen a estas actividades que están realizando. Pues, sí, me gustaría que más gente viniera a estos lugares para apoyar. Sería un buen progreso para este lugar y para Sachila. Para empezar a reconocerles su lugar, que es un buen lugar para exponer un parque, una pista. Sí, sí, sí. Exacto. Pues, ahí está la invitación por parte de nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Juan Andrés. Juan Andrés, del equipo. Gigantes. ¿De dónde son? De Sachila. Gigantes de Sachila. Ok. Y, pues, nos encontramos a diferentes organizaciones. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. Nos están dando su opinión, su punto de vista. Y, en este momento, nos encontramos a, queremos que te presentes y que nos des tu opinión acerca de esta actividad. ¿Qué están haciendo el día de hoy? Hola, soy el maestro tranquilino La Variega Cruz, habitante de la villa de Sachila. Y, a una invitación de los amigos de Pandas, acudimos acá a la actividad que se llevó a cabo el día de hoy. Y también como parte de la propia comunidad, de la sociedad civil, del pueblo. Y, bueno, a mí me parece una actividad de suma importancia, este, en el aspecto comunal, porque, aparte de que las familias conviven, de que los amigos salen, de que hay una actividad recreativa, disfrutamos de la naturaleza. Me parece, incluso, actividad física muy buena, que se hizo en la mañana. La proyección, me parece la proyección comunitaria de la villa de Sachila, a partir de este esfuerzo que están haciendo los artistas, asociaciones civiles, de poder poner, pues, nuestra insignia, ¿no?, en el nombre de Sachila, en estas lomas pertenecientes a la población. Y que, de alguna manera, es bastante transitada la carretera que la tenemos, a no más de 400, 500 metros, y que se apriensa muy bien. Entonces, en ese sentido, me parece una actividad muy, muy, muy buena, muy buena en varios aspectos. En el aspecto comunal, en el aspecto social, en el aspecto recreativo, en el aspecto físico, como te digo, y de proyección. Proyección del nombre que tiene tanta fuerza a nivel estatal, nacional e internacional, ¿no?, la villa de Sachila, el imperio zapoteca, ¿no?, que muchas veces fue olvidado. Me parece que con esas actividades se vuelve a poner el nombre de Sachila en el esquema estatal, nacional e internacional, a través de tu página de internet. Ok, pues, queremos que hagas ahí también la invitación, ¿no?, para que las personas, pues, quien pueda, se sumen, como dices, a estas actividades, y conozcan también, pues, esta parte de la villa de Sachila. Así es, tenemos un contexto natural hermosísimo. Yo podría decir, uno de los mejores del estado, si te das cuenta, a partir de este punto podemos apreciar la Sierra Oriente y la Sierra Poniente. Estamos realmente en un lugar privilegiado, podría decirlo, no en vano se instaló el imperio zapoteca en estos valles, en estas lomas, dado que tenían, pues, al alcance de todo, ¿no?, todo. Entonces, es muy importante salir, convivir con la naturaleza, con la comunidad y hacer algo para proyectar la cuestión social, ¿no?, de nuestro pueblo. Y te digo, más allá de lo recreativo, de la cuestión física, del aspecto social, de salir un ratito de la casa y venirse a ejercitar, la proyección que le podemos dar a nuestro pueblo a partir del esfuerzo de los organizadores, que me parece muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues, la invitación está abierta, ahorita no tengo exactamente el dato cuándo se va a volver a realizar esta actividad, porque falta rellenar algunas letras todavía, es un trabajo, pues, sí, podríamos decir, bastante pesado, complicado, por el acceso al, pero muy bonito, muy agradable, y yo creo que pronto se va a terminar y se va a proyectar muy bien el objetivo, que es el nombre del pueblo. Ok, muchas gracias. Tranquilino, la variega cruz, habitante de la comunidad de Villa de Sachila. Gracias. Ok, y nos encontramos en este momento con el comisariado ejidal, Juvenal Aguilar, quien convocó esta mañana para realizar esta actividad que tiene por nombre, Escribamos Sachila, comisario, queremos que nos platique acerca de este evento que se está desarrollando. Buenas tardes a todos nuevamente. Decirles que esta actividad que se está haciendo de Escribes Sachila, desafortunadamente mucha gente en nuestra población no conoce hasta dónde quedan nuestros límites, tanto municipales como ejidales. Entonces, esta actividad se está haciendo para que nosotros pongamos un letrero, el nombre de Sachila, hasta cierta altura, cierta parte, en donde nos quedan nuestros límites, para que la gente ya empiece a conocer hasta dónde quedan nuestros límites, y se sientan seguros. Mucha gente nos dice, oye, es que queremos ir a caminar, pero a veces no sabemos si todavía es Sachila o estamos del lado de los vecinos. Y por esa inseguridad estamos también haciendo esto, y aparte para que también la gente, cuando vengan los visitantes, sepan en dónde están caminando. Ok. ¿Aproximadamente cuántas personas participaron el día de hoy? El día de hoy sí hubo una participación de cerca de como de 150 personas, entre adultos, niños y jóvenes, que como hace ocho días, igual forma, no participaron personas de diferentes edades, y eso es importante porque, vuelvo a repetir, los niños también ya empiezan a saber hasta dónde quedan nuestros límites, y eso es importante para que ellos el día de mañana caminen con mucha seguridad, y sobre todo también aquí, esta es una zona que el día de mañana se convertirá a lo mejor en una situación ecoturística, y también van a venir a pasear los niños. No solamente hoy se va a hacer esta actividad, vienen otras fechas, qué días y en qué horarios, para que la gente sepa y pueda venir si quiere participar. Si quiere participar, los esperamos también, los invitamos a que participen a esta actividad, a escribirse a Chila. Esta actividad es una actividad muy pesada, es una actividad donde tenemos que acarrear piedra, tenemos que poner las letras, el nombre de esa chila con piedra, entonces sí es algo pesado. Entonces hoy se inició de la semana pasada, el próximo fin de semana también le daremos, y seguiremos los fines, cada fin de semana, hasta que terminemos totalmente de escribir esta chila. Muchas gracias y seguimos aquí documentando la actividad. Gracias, comisario. Gracias a ustedes.